¿Estás listo? Temporada en octava división Con el Sevilla En el capítulo anterior jugamos un partido Que bueno, pese a que se jugó Pues francamente, bueno, pues muy bien Yo estuve muy cómodo con el Sevilla Y jugando al toquecito y demás Tan solo conseguimos rascar Un empate y además un empate in extremis Porque bueno, recordamos que nos iba ganando 3-1 Y al final Al final conseguimos No en el último minuto, pero conseguimos Bueno, pues solventar ese partido con un empate a 3 Así es que bueno Seguimos con la misma dinámica de juego Ya veis que jugada Una jugada pues bastante buena Y bueno, ese rechace Que no acaba de coger Tirándose en plancha Bueno, córner Yo los córner los suelo sacar normalmente De este modo, ¿vale? Si que es cierto que tengo jugadas ensayadas Pero también es cierto que con esta cuenta No las tengo Toma golazo Bueno, un tiro lejano que sale bien Y acabo marcando Acabo marcando Bueno, pues un gol Pues francamente Bueno, pues desde una distancia Bastante buena, ¿no? Fijaros como le pega ahí Con la zurda Y acabo marcando El primero de los goles Así es que bueno Se me pone de cara esto, ¿no? Minuto Minuto Poco más que 6 o 7 Sería más o menos Y bueno Sigo teniendo además Las mejores ocasiones Así es que el partido Bueno, pues me pinta bastante bien Con algún Con algún balón largo que otro Pero bueno No, por lo menos No pelotazos No, no Es que hay que Mucha gente te dice Mira, por ejemplo Este es un balón Un balón largo Un balón al hueco Es una cosa Que no digo que no Que no sea Las defensas Los defensas se suelen quedar parados A veces sí Y a veces no Y yo la verdad es que francamente No sé por qué, ¿no? No sé cuál es la razón Bueno Esto parece que es juego aéreo ¿No? Fijaros cómo me saca En la línea de gol Ese balón Con esa chilena Y bueno Él va con el Wolfsburgo Así es que Bueno Él intenta Él en esta primera parte Lo que más intenta Como veis es Pues eso, ¿no? Pues intentar jugar Por esa banda derecha Por la banda de abajo Su banda derecha Intenta esos centros Bueno Y aquí lo consigue Ese balón Ya, bueno Además Es de estos que se dejan El kinet puesto Y se les oye, ¿no? Se les oye Cagarse en todo Cuando Cuando le haces algo que tal Cuando te mete Este gol Que, bueno Francamente Es que no sé No sé qué ha pasado ahí La verdad Pero bueno Me consigue empate al partido Yo sigo intentando Pues eso, ¿no? Pues llegar a base De jugadas De paredes Con ese balón ahí atrás Que no consigo Llegar a A rematar a portería Una lástima Y bueno Pues Última jugada De De Bueno Pues prácticamente Última jugada De la primera parte Y empezamos Con la segunda parte Una segunda parte Que, bueno Iba a cambiar Un poco En el sentido De que me De que él iba a empezar A jugar Ya no Ya no a centrar Como, bueno Estáis viendo Como hace ¿No? Eh Si no Bueno Tampoco es que Este chaval Estuviera todo el rato Centrando Que parece que estoy Igual Queriendo decir eso No No es así Simplemente es que Sus ocasiones Se basaban en los centros ¿Vale? Pero el chaval Si que tocaba O sea Tocaba bien Y tal Lo que si es que En esta segunda parte Empieza Empieza a pegar Esos Pelotazos ¿No? Desde más del medio Del campo Pues Pumba ¿No? Pelotazo para arriba Que te crío Y demás Pero ya veis que el chaval Juega ¿Vale? Hace paredes Y demás Lo que pasa es que Bueno Luego intenta culminar Con un centro Que yo no No voy a hacer ¿No? En este En este rumbo a primera Pero O voy a intentar Como he dicho muchas veces Voy a intentar No hacerlo ¿No? Pero Pero vamos Que el chaval toca ¿Eh? O sea que no es No es el típico Que Que venga Balonazo para arriba O que O que venga Todo el rato Centro 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 No, no El chaval juega bien Y además se nota Se nota Y se va a notar Sobre todo Vais a ver Al final del partido Pues que la posesión Está bastante repartida En ese sentido ¿No? Bueno Ese centro raso Que no llega Ese rechace Que Que si que Conseguimos rematar Pero sin mucha fortuna Minuto 77 Eh Y va Bueno Eh Esta jugada Fijaros como mete ahí el balón ¿Vale? O sea No es Lo que pasa es que es lo que digo ¿No? Luego Luego intenta culminarlo Con un centro ¿No? Porque Seguramente pues eso Pues porque como todo el mundo sabe Es la forma más fácil de marcar gol ¿No? Pero Pero Ya digo que Joder Que visión de juego Si tiene por lo menos ¿No? Bueno Estas ocasiones En las que se van sucediendo A lo largo del partido Es seguramente Uno de los partidos Más reñidos Que haya disputado yo Y bueno Aquí llega el gol Fijaros como Es de lo que hablaba antes Esto Que es como Los defensas Se quedan parados Tras un pase aéreo ¿No? Bueno No sé si será el himno del Wolfsburgo Eso que habéis oído Pero bueno En fin 2-1 Chavales Yo creo que he jugado Yo creo que he jugado Mejor que él Aunque ya digo Que seguramente Haya sido el partido Que más Bueno Que más clara Que más cara Me han plantado ¿No? Y de momento ¿No? Porque supongo que cuando Según vaya ascendiendo De divisiones Pues se irá poniendo La cosa un poco más seria Ya veis que la posesión Es 50 50-50 Incluso Bueno Yo no suelo tirar mucho Ya lo sabéis Creo que 5 tiros a 7 Está bastante nivelado El partido Así es que Bueno Nos seguimos quedando Con un punto De momento Un empate Una derrota también Y Bueno Pero aún faltan 8 partidos Tan solo necesitamos 12 puntos Para ascender Que sería Bueno Pues ganar 4 ¿No? Quedan 8 partidos Digo yo que 4 de 8 Pues ya podremos ganar Incluso podemos empatar Alguno por ahí También Y demás ¿Sabes? Que también Quiero decir que también Nos iría dando puntitos ¿No? Y 15 para ganar el título Pero bueno El objetivo es subir a primera ¿Vale? Eso que quede bien claro Que es Subir a primera No ganar títulos Ni nada de eso Así es que Sin centrar Y sin bla 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 ¿Vale? Así es que bueno Empezamos contra Bueno Me están tocando Contra el Sevilla Pues equipos Como antes el Wolfsburgo Y ahora el Nuremberg ¿No? Bueno Me alegra Me alegra ver que no todo es Madrid Bayern Ni cosas así ¿No? A ver que yo también los uso ¿Eh? Que no quiere decir que A mí me gusta Me encanta jugar con el Real Madrid Por ejemplo Y me encanta jugar con el FC Barcelona Pero Pero sí que me gusta también Jugar con otro tipo de equipos ¿No? Y bueno Pues ahí Fijaros ese pase Dios Que le meto Hostia Y no conseguimos tampoco el gol Bueno Yo suelo tener unos Unos inicios Pues bastante buenos Normalmente Como norma general Como estáis podiendo ver Siempre suelo empezar yo Con alguna jugadita Eh En los primeros minutos Que bueno Pues que a veces se acaba en gol No siempre Las veces que menos ¿No? Pero bueno Aquí me lié demasiado Haciendo pues Igual demasiado filigrana Demasiado regate Me parece que es un rival Bueno Pues que no No me está chuchando demasiado Pero ya sabéis Ya habéis visto A qué es A lo que A lo que Vino a jugar ¿No? Que es lo que Es lo que digo Bueno Eh Echa un balón por arriba Eh Bueno Aquí Ahí dispara un poco Pues le voy a quitar el balón Y decide disparar ¿No? Pero Es a esto a lo que me refiero Yo sé que Igual Pues soy un poco Cansino Con el tema de los centros Y demás Pero es que a mí también Me cansan los centros ¿Vale? O sea Yo sé que soy igual Pues eso Pues que hablo demasiado O critico demasiado Del tema de los centros Pero es que Joder Es que no puedo Es que no hay ni un puto equipo Que me deje No hablar de este tema ¿Vale? Es que es todo el rato Lo mismo ¿No sabe jugar la gente A otra cosa? Señores de EA Por favor O sea Me aburro Me aburro mucho Jugando a este juego Hostia Tío Bajar un poco La efectividad de los centros Para que así la gente No juegue nada más Que a eso Es que yo no creo que sea Tampoco creo que sea Pedir mucho No sé No sé en qué se basan O qué es lo que pretenden hacer Con esto Pero es que es absurdo Hostia Todo el rato lo mismo Todo el rato la gente Jugando exactamente a lo mismo Al final acaba Cansándole a cualquiera Joder Es que es una mierda O sea Todo el rato Todo el rato Una y otra vez Una y otra vez No puede ser Y es que no es Contra un tío No, no Es que la mayoría La inmensa mayoría De la gente Nada más que Saber jugar Y meter gol así Hostia Es que al final El juego es muy soso Y muy aburrido Yo entiendo Que la Que Pues que a ver Que Que puedas decir No, es que así Eh Pues Hay más posibilidades De que todo el mundo gane ¿No? Y dices Eh Bueno, este es el segundo gol Que me Que me altero un poquito Con este tema Porque es verdad Porque es que me dicen No, joder Pero es que No, pero es que Es que es muy aburrido Joder Que todo el rato lo mismo ¿No? Yo entiendo eso Pues que Pues que puedas O sea que si Yo entiendo Que si tú Eres nuevo Y coges el juego Por primera vez Y juegas Y todo el mundo te gana Porque en realidad No sabes jugar Porque eres nuevo Ostras Es algo normal Eres nuevo Yo cuando empecé a jugar En Xbox Porque yo a FIFA he jugado siempre ¿Vale? Pero la Xbox Me la compré en el 2008 Lo cual quiere decir Que me compré El FIFA 2009 Para Xbox Empecé a jugar ahí Yo no sé Yo ganaba un partido De cada 10 Por lo menos ¿Sabes? O sea Me costaba horrores ganar Y lógicamente No sabía hacer Ni un regate No sabía hacer Absolutamente Nada ¿Vale? No sabía hacer Nada Y me costaba horrores ganar ¿Por qué? Ostia Pues porque los demás Llevaban jugando Más tiempo Que yo Y le echaban igual Más horas que yo Y eran mejores que yo Es que está claro Si eres mejor Tienes más Ya no hablamos de habilidad Sino de experiencia No sé Si sabes hacer más cosas Y más historias Es normal que ganes ¿No? Y si eres nuevo Es normal que pierdas Entonces no entiendo Por qué Ahora esta historia De que No es que así De esta forma Bueno este es el tercero De los goles que le marco Minuto 90 Bueno ya veis que ha sido Un poquito de rebote Tampoco es que estoy orgulloso Pero bueno Y bueno Minuto 90 Y ya adelanto Que va a llegar Un cuarto gol ¿Vale? Pero bueno Es un poco ya Porque el chaval Ya está a la desesperada Saca el portero De la portería Y bueno Lo vais a ver ahora mismo O sea que no Lo que digo Que Que yo empecé Perdiendo todos los partidos Y más Pero luego Bueno En ese mismo FIFA Empecé digamos A remontar Mi racha de victorias ¿Vale? Y fue precisamente Todo lo contrario Una vez que Cogí experiencia Pues perdía uno De cada 10 O de cada O de cada 15 ¿Vale? Pues porque has cogido experiencia Y sabes jugar Mejor ¿No? Y en FIFAS posteriores También Entonces yo no sé A que viene esto De en FIFA 13 Ya se vio Y en FIFA 14 Es increíble ¿No? Yo no sé Si que hay gente Que tiene rachas Grandes De victorias ¿No? De que dices No mira Llevo 25 partidos Sin perder Ya Pero Seguramente sea Porque Porque intentas Ir a ganar No a jugar Es que no sé Cómo explicarlo Joder Pero bueno Yo espero que vosotros Me entendáis Que se me acaba el tiempo Que me enrollo un montón Y se me acaba acabando el tiempo Bueno Primera victoria ¿No? Con ese viajo Ya tocaba Ya tocaba 4-1 Bueno 1-4 Mejor dicho No ha hecho Nada 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 Y encima Me ha metido un gol Que es lo que me jode Así es que Bueno Pues eso Que Que nada Que primera victoria Ya tenemos 4 puntitos ¿No? Y por lo menos Nos lanzamos con ese Con esa Con esa primera victoria Uno ganado Uno empatado Uno perdido En octava división Vamos a ver Cómo Cómo van sucediendo Los próximos capítulos De momento No os puedo mostrar Tampoco Grandes cosas Ya sabéis Chavales Live favoritos Si os ha gustado Si os gusta la serie Un saludito Y adiós Adiós El RMB9B2 Esto es rap Solo rap Mi flamen con hip hop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el Ramch es el dios Se llama estilo Y esto es arte